Hoy en día muchos quieren entrar al mundo del PC Gaming, pero no jose mucho ni informática ni de hardware. Para algunos puede ser algo muy complejo, pero la verdad no lo es tanto. Solo debe ver la información de cada componente y saber con qué es compatible este. Regálame un like y suscríbete para darme más apoyo. Y puede comentarme para saber si hay algo que debo mejorar o alguna inquietud que tengan ustedes. Le debo mi íntegra en la descripción por si quiere hablar conmigo de forma personal y quiere resolver alguna duda. Hoy les explicaré cómo funciona la compatibilidad de una computadora en 3 minutos o poco más, pero sin hablar a profundidad, solo lo necesario, claro está. Bueno, empecemos. Antes de nada, tenemos que saber que el PC está conformado por 7 componentes. Lo primero, el procesador. Este es un chip encargado de ordenar a los demás componentes. O sea, este es el cerebro del computador. Lo que tenemos que ver aquí es con qué zócalo es compatible. Si hablamos por parte de Ryzen, es un zócalo AM4. Algo que debemos agradecerle a AMD es que todos los Ryzen, desde la primera generación hasta la actual Ryzen 3000, todos los zócalos son los mismos, son totalmente compatibles. No tenemos que buscar diferentes placas de base cuando nos queramos actualizar. Pero por Intel, sí es algo que cambia más que nada los zócalos. Ya que, ejemplo, en la octava y la novena generación, era un zócalo 1151. Era totalmente compatible. Igual que en la sexta y séptima generación, era zócalo totalmente compatible. Pero lo que es la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, era zócalo totalmente independiente y diferentes. Pero, ¿qué es el zócalo? Es la conectividad que se utiliza para fijar y conectar el microprocesador, sin soldarlo, lo cual permite la extracción después. La placa base o madre. Esta es la placa donde se colocan los tres componentes principales. Tiene una serie de circuitos para darle unión y vida al sistema. Y también los puertos para conectar lo que es el mouse, el teclado, la pantalla, entre otras cosas, igualmente que el internet. La memoria RAM. Esta es una memoria de alta velocidad. Algunos con disipadores y otros no. No es algo totalmente necesario. Pero su nombre dice lo que hace. Disipar. ¿El qué? El calor. Solo tenemos que estar pendiente de que la memoria RAM sea compatible con la placa base. O sea, si la placa base es de R4, la memoria RAM tiene que ser de R4, la tarjeta gráfica. Realmente no tienes que preocuparte por la compatibilidad de la gráfica. Pero claramente, esta es la que va a decir que tan potente es tu computador. Pero, también hay que recordar que debe haber un equilibrio entre gráfica y procesador. Ya que un i7 o un i7 con una GT 1030 no va a ser lo más óptimo y eficiente para el gaming. Pero, si ponemos un Ryzen 5 o un i5 con una 1660, aprovechará todo el rendimiento de cada componente. Incluso, los procesadores, depende de qué generación, podrías colocarle a futuro gráficas más potentes. Ejemplo, actualmente tengo un Ryzen 5 2600 con una GTX 1080. Y puedo jugar sin problemas sin hacer cuello de botella. Fuente de poder. Este es un componente muy esencial. ¿Por qué? Porque esto es algo que te va a ayudar en tus componentes, reciban la cantidad de energía adecuada. Y que tengas la seguridad de que no se te vaya a dañar ningún componente. Pero claro, no con una fuente genérica. Además, tienes que saber cuánto consume tu PC. En mi punto de opinión, realmente recomiendo 500W 80 Plus Bronze. El 80 Plus es la garantía que es una cantidad de energía estable. Hay tres tipos de categorías. Bronze, Silver y Gold. Pero no es algo de este video de que yo vaya a hablar. Almacenamiento. Realmente no es necesario hablar sobre este. Ya que todos los discos dobro tienen las mismas conexiones. Lo que puede variar es la velocidad y la capacidad. Realmente lo que recomiendo es un SSD para instalar en Windows. Y aplicaciones importantes para que se puedan abrir lo más rápido posible. Y un disco duro mecánico para los juegos y aplicaciones extras. La cantidad de almacenamiento ya es al gusto y presupuesto de ustedes. Torre, caja, gabinete. Esto realmente es a tu gusto. Ya que cada quien tiene su color favorito, forma y tamaño. Pero tienes que ver si el gabinete es suficientemente amplia para poder añadir los componentes. Realmente tienes que saber si la placa base es mini, micro o simplemente es ATX. Para que simplemente el gabinete sea de las mismas proporciones de la placa base. Además, ver el ancho por si tienes pensado comprar una gráfica de dos o tres ventiladores. Y saber que tiene suficientemente espacio para una de esas. Ejemplo, mi gabinete es ATX. Pero no le puedo meter una gráfica de tres ventiladores porque no tiene espacio suficiente. ¿Y los periféricos? Pues eso es caso aparte. Entonces, es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Regálame un like y suscríbete para darme más apoyo. Y puede comentarme para saber si hay algo que debo mejorar o que alguna inquietud que tengan ustedes. Les dejo mi integral en la descripción por si quieren hablar conmigo de forma personal y quieren resolver alguna duda. Hasta la próxima y hablamos. ¡Chao!